Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a un video del canal, aquí Joe Knapsson y en esta ocasión nos encontramos una review más, así es, seguimos con reviews en este caso de otros dos Tots, en este caso los dos de la Bundesliga y es el señor Thiago y el señor Brandt los dos jugadores, bueno, se puede decir que en ofensiva, bueno, uno es un contención ofensivo más o menos, Thiago, el otro es un MSEO que puede funcionar de distintas maneras en la delantera. En esta review vamos a estar analizando si va la pena o no por el precio que están más o menos en el mercado ahorita y en comparación con otras cartas y las otras alternativas que hay en el mercado en esta liga. Bueno, hablando primero de las stats del señor Thiago es un jugador muy interesante que mide unos 74 de estatura con medio en ataque, medio en defensa, tiene 5 de skills lo cual lo hace muy divertido de usar en ese aspecto para los que usan skills pero tiene 3 de pierna débil, un poco un punto malo vale unas 150 mil monedas más o menos, también vamos a hablar del precio al final porque puede que baje después. En cuanto al ritmo, buena aceleración, muy buena aceleración de hecho, le cuesta mucho la velocidad de sprint en cambio, o sea, en su contra es la velocidad de sprint, lo cual tiene un global de 80 de ritmo. En cuanto a tiros fuerza de tiro 85, tiro largos 88 y remates 77, falla un poco en remates pero los demás números en tiros son bastante buenos. En cuanto a pase, números muy buenos lo único bajo es precisión de tiro libre y centros, lo demás está arriba de 92 y en cuanto a regate, muy buena agilidad 98, buen balance 94, regates 97 y con postura 93 es un jugador que en general se va a sentir ágil, va a ser ágil y aparte es un jugador de unos 74 nada más de estatura, por lo cual es un jugador que en el campo se va a sentir muy ágil y así se siente. En cuanto a la defensa, tiene buenas intercepciones y lo demás está un poco flojo, con percepción defensiva 75, robo 75 y barridas 80 En cuanto al físico, tiene buena energía, lo cual nos quiere decir que va a aguantar todo el partido. Tiene salto, pero le falta fuerza y le falta agresividad y es un poco el contra de esta carta, pero bueno, eso lo vamos a tener en cuenta más adelante Ahora hablando del otro señor, el señor Julian Brandt, jugador del Borussia Dortmund alemán él, posición preferida, puede jugar de meseo, de delantero de extremo incluso, pero bueno, ya hablaremos de eso adelante mide 1.85 de estatura, es un jugador alto y dentro del terreno de juego se ve un poco más bajito, se ve como de 1.80, bueno en comparación con otras cartas es lo que menciono. Medio en ataque, medio en defensa, tiene 4 de skills 4 de pierna débil, es derecho, bastante bien esas dos cosas En cuanto al ritmo, este al contrario, le falta un poco de aceleración con 85, pero una vez que está encarregado, tiene buena velocidad de sprint con 94. En cuanto a los tiros, tiene números brutales lo único bajo es penales, de ahí en fuera todo está prácticamente en 90 En cuanto a pases, buen pase corto y buen pase largo falla en precisión de tiro libre, pero lo demás también está muy bien En cuanto a regates, muy buenos números le falla un poco agilidad y balance, pero hay que tener en cuenta que es un jugador de 1.85, tiene buenas reacciones buen control de balón y le falla un poco también la compostura para hacer un tots, pero es una buena compostura en general En cuanto al físico, tiene fuerza 83, energía 88 y agresividad 48, es un poco el aspecto negativo de esa agresividad que puede hacerlo llegar a perder unos cuantos balones Así que bueno, ahora vamos a ver las imágenes de estos jugadores Y más que imágenes, son jugadas de las más relevantes o algunas interesantes que hicieron estos dos jugadores dentro de mi club La verdad es que las jugadas están más que nada para que ustedes se den una idea de cómo se ven físicamente dentro del campo cómo se mueven y si esto les puede agradar a ustedes a su estilo de juego, que es lo más importante porque una opinión la puede tener cualquiera pero al menos hacerse una idea de los pros, los contras y si a ustedes les puede llegar a servir dependiendo de lo que usen En cuanto a Brandt, hablando primero de él es un jugador que la verdad se siente rápido se nota de verdad un poco la aceleración que le cuesta un poco esa parte pero ya una vez encarrado se siente rápido y eso es bastante bueno Los tiros son muy buenos, no voy a decir que son brutales son en general un buen tiro La mayoría de pelotas las va a enchufar de repente falla algunas pero es cosa totalmente normal Es un buen jugador tirando ya sea afuera o dentro del área Tiene aparte el rasgo de tiro con el pie exterior que significa que le va a pegar de tres dedos y lo va a hacer de excelente manera En cuanto al regate, es un jugador que a pesar de que mide un 85 y que dentro del campo se ve un poco más bajito no se ve tampoco tan bajito también hay que tener en cuenta que se ve un poco corpulento como un poco gordito dentro del terreno de juego en el FIFA La verdad es que el regate es bueno es un jugador que se siente muy ágil pero que si la conexión va un poco mal no se siente tan ágil pero sí es un jugador que en general se va a sentir ágil y que va a cumplir muy bien ese aspecto de MSO y de delantero también En cuanto a la fuerza pues es alguien normal, es alguien ofensivo que de repente pierde de repente gana, no sentir realmente que sea un jugador que tenga muy buena fuerza y agresividad que mantuviera bien el balón controla muy bien el balón, eso sí y tiene un muy buen tiro y en fuerza les digo a veces gana, a veces pierde pero eso es totalmente normal lo más relevante a tomar en cuenta en esta carta es que es un jugador alto y aún así se siente ágil es un jugador que se siente ágil con buen tiro y aquí lo pueden ver un poco en las imágenes y hablando del señor Thiago es un jugador también en este caso sí es más ágil todavía debido a que las stats son más brutales y aparte de él a ser más pequeño pues es un jugador que se puede girar más rápido puede hacer algunos regates más rápidos aparte de las 5 de skill le ayudan mucho en ese aspecto es un jugador que provee de MC de MCO y de MCD tiene buen ritmo pero de repente sí le cuesta o sea como que acelera literalmente se nota eso o sea la aceleración acelera bien en pedazos muy cortos dentro del juego pero ya a larga distancia le va a costar en cuanto a los tiros tiene un buen tiro un tiro decente pero no es el mejor me parece mucho mejor el de Brant pero en general es un tiro que se defiende no es un tiro malo es un MC con el que puedes tener llegada y con el que puedes confiar en tirar porque seguramente vas a tener oportunidades con él debido a la agilidad que tiene y a los aspectos positivos de esta carta que es más que nada la agilidad que llega a tener no es un jugador con tensión defensivo si lo estás buscando por ese aspecto no realmente es un jugador que sí gana en defensiva que se intercepta pero no es el mejor en eso en la Bundesliga hay mejores jugadores en ese aspecto pero es un jugador que en el entorno de creación de generar jugadas de regates de tiros es un buen jugador lo único malo es que le cuesta un poco el ritmo o sea me gustaría que tuviera más ritmo todavía bueno más que nada la velocidad de sprint para que sintiera un jugador más completo y más top porque tiene características de regate muy buenas pero a veces el mismo ritmo hace que los regates no sean tan explosivos como quisiera pero en general es un buen jugador y en general los dos me parecen buenos jugadores ahora vamos a hablar si vale o no la pena por el precio en el que andan en estos momentos hablando primero del señor Thiago es un jugador que tiene muchos contrincantes en esta liga bastantes MCs interesantes hay en esta liga en general hablando de los pros de este jugador pues obviamente es el regate el factor de la diversión que es un jugador muy ágil y con el que puedes salir jugando muy fácil es un jugador con un muy buen pase y con un tiro decente el tiro no lo pongo ni en pro ni en contra es un tiro bueno y hasta ahí y el único contra que yo le veo es la parte defensiva que si tú lo buscas como un MC más defensivo o como un MC que aparte de atacar defienda es un jugador que va a cumplir pero no lo va a hacer de gran manera y hay veces que va a perder en fuerza bastante seguido y el otro punto en contra que le veo es el ritmo se siente rápido pero les digo que no se siente tan brutal y eso mismo hace que las skills no se sientan tan rápidas ni los regates a veces a pesar de que sea un jugador masa muy ágil no se nota tanto por la velocidad que le llega a afectar en ese aspecto en cuanto al precio que está en esos momentos están unos 168 mil en play unas 160 mil en xbox 160 mil en xbox estoy grabando esto el sábado la review la van a ver el domingo yo me esperaría a ver si sacan algún SBC de estos Tots por si llega a bajar de precio en ese momento y en ese momento comprarlo si te llama la atención hablando si vale o no la pena en comparación con otros jugadores en la cuestión defensiva definitivamente no si tú estás buscando un MCD en la Bundesliga yo me sigo quedando con Palacios me sigo quedando con Goretzka me sigo quedando con Delaney me sigo quedando con Mbavu obviamente que me parece el mejor e incluso Zahín que no lo he probado pero que tiene stats muy interesantes el de SBC puede llegar a ser un mejor MCD en cuanto a MC yo creo que es la posición perfecta para este jugador porque es un jugador con el que puedes generar muy buenas jugadas dar buenos pases y salir jugando muy fácil en ese aspecto me parece que es la posición perfecta pero también por ejemplo en esa posición está el señor Palacios pero es cuestión de estilos el señor Palacios es un poco más tosco no es tan ágil y Thiago es un poco más ágil y más fácil salir jugando con él es mejor me parece que Eckstein y me parece un poco mejor que el Verstraete es un jugador de liga de ahí en fuera me parece yo al menos me quedaría con Goretzka y con el señor Palacios en cuestión de MC pero este es un jugador que no lo hace nada mal en sí sus características son diferentes y a lo mejor no se acopló a mi estilo de juego pero es un jugador que si tú buscas un jugador con buen regate con buen pase con buena agilidad para salir jugando yo creo que es un MC que va a ser muy buena dupla o tercia si usas la 4-1-2-1-2 que es mi caso yo creo que es la alineación que le queda un poco más porque así puedes meterle dos MCs más defensivos y meter a este como el jugador de creación y me parece que es una muy muy buena opción en una 4-2-3-1 también llega a rendir bastante bien siempre acompañado con un MCD mucho más defensivo con un Mbavu por ejemplo con un Delaney entonces me parece un jugador que si vale la pena no está tan caro realmente vale unas 140 mil bueno 150 mil monedas perdón 160 mil pero puede llegar a bajar puede llegar a bajar como les digo en un SBC entonces yo lo veo como un jugador de unas 120 130k a lo mucho y que por esas monedas yo creo que vale la pena es un jugador con el que te vas a pasar bien que te vas a divertir y que va a rendir no va a ser el mejor jugador definitivamente parece que los aspectos defensivos y el ritmo le cuestan pero tiene muy buen regate buena salida de balón y eso es lo que le puede ayudar a que sea bastante divertido de usar y que lo que más recomiendo siempre es probarlo si alguien ya lo probó me gustaría que le dejaran en la parte de los comentarios su opinión de igual manera antes de continuar con el review los invito a suscribirse al canal y que chequen aquí en las tarjetitas les dejo más reviews de jugadores tenemos también el señor Palacios por ejemplo que estoy hablando tenemos del señor Delaney entre otros jugadores así que bueno ahora pasemos a hablar del señor Brandt hablando del señor Brandt la verdad es que es un jugador que me sorprendió no es que no esperara mucho de él de hecho la carta normal rendía al inicio del FIFA pero es un jugador que al ser alto pues pensaba que a lo mejor iba a ser un poco tosco y ese es un poco el contra el único contra que le veo a esta carta que si tienes mala conexión o que si a veces te va mal no va a dar el 100% de lo que tiene el jugador y de lo que es la carta fuera de eso me parece que los demás atributos son muy buenos tiene buen ritmo se siente rápido para ser un jugador de 1.85 se siente rápido dentro del campo tiene un buen tiro tanto de afuera como dentro del área y tiene un muy buen regate y se siente ágil realmente realmente es un poco parecido al señor Havers y yo creo que esa es la mayor comparación que muchos van a hacer y que muchos van a pensar me parece no llegué a concluir si es mejor que Havers o no me parece que los dos son unos excelentes jugadores y que ahí ya depende de tu estilo de juego o de que los pruebes que si ya tienes a uno y te rinde pues quédate con ese si a lo mejor ese no te convence pues prueba Havers prueba Brandt cambia dependiendo de esa situación pero me parece que los dos tanto Brandt como Havers son unos jugadorazos Brandt tiene un buen tiro un buen regate un buen ritmo es un jugador muy completo y realmente es algo que me gustó bastante el único contra que le veo es que con algo de mala conexión puede llegar a afectar su rendimiento en cuanto al costo que tiene este jugador y las alternativas que hay en la liga me parece que vale la pena realmente 220k 250k no son tantas pero el nivel que tiene este jugador dentro del terreno del juego sé que puede llegar a bajar de precio entonces lo pueden encontrar más barato conforme avance la semana por unas 200k o por ahí por 200k yo creo que no hay fallo es un jugadorazo y la verdad es que en la liga pues el rival es Havers yo creo que está en el mismo nivel o un nivel parecido ya depende de gustos ahí me gustan los dos jugadores y los usaría sin duda en un mismo equipo el señor Lewandowski que puede llegar a ser usado de MSO me parece que la carta de 93, 94 creo que la 93 está a un precio similar pero me parece mejor la carta de 94 entonces yo creo que me quedaría con si tienes a Lewandowski 94 me quedo con Lewandowski 94 pero el de Julian Brandt me parece que sí le gana a Lewandowski 93 de otros jugadores está Olmo que vale una 110k es un jugador barato está Kainz también me parece obviamente que es mejor que estos dos y realmente vas a sentir una mejora es un jugador muy completo y realmente recomiendo que lo pruebes puede jugar tanto de MSO como de delantero de las dos posiciones lo hace muy bien realmente de extremo no llega a rendir más que nada porque le falta un poco de velocidad y el físico no le ayuda tanto para ser súper ágil pero es un jugador que de delantero y de MSO va a causar muchos problemas le pega también muy bien con la pierna izquierda a pesar de que tiene cuatro de pierna débil se siente muy bien se siente sólido y creo que es un jugador que en general recomiendo y en este caso me parece que vale la pena por esas monedas en general así que bueno hasta aquí llega la review de hoy si les ha gustado el video no olviden dejar un like que apoya muchísimo el canal de igual manera aquí les dejo las tarjetitas para que chequen algún video y aquí les dejo dos reviews de jugadores tenemos ya reviews de TOTS en este caso de la del señor Mose Simón y Moussa Dembélé dos jugadorazos también que pueden ir a checar la review y aquí les dejo otra review que no sé cuál va a ser pero anímense a verla y suscríbanse nos vemos en el próximo video hasta pronto adiós Mose Simón Mose Simón